Oye Paula, ¿y esto del Open Mics? ¿Esto de cómo va? Pues mira, es cobrar a la gente por chistes que no están acabados de hacer, que seguramente no tengan gracia, pero es muy barato. Coño, pues como esto, como los Felices 20, que es un canal de pago, como el programa. Sí, un poco como este programa. Oye, pero lo que no entiendo es por qué lo hacéis en la chocolatería valor. Es que no le hacemos una chocolat... Mira, da igual. Oye, ¿el inicio del programa cómo lo quieres hacer? Hostia, podemos hacer un Open Mics, pero musical, musical. Tú sales haciendo tus chistecillos y yo pongo una música. Ah, una música así alegre, que invite un poco a mamarracheo, así de comedia. Ay, no, es que había pensado en The Cure. Bueno, en Friday and I'm in Love, no sé si puede cuadrar... No, 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 Friday and I'm in Love es de Subidón. Yo había pensado en Forrest, que es la etapa oscura, esa mejor. Yo no sé si un chiste con Afores ahí va a quedar bien. Pero es que música, vamos a ver, chiste, comedia, con algo de Subidón también, esa musiquita así divertida, a mí me contrarresta, es alegría con alegría, bajón. Entonces, mola... Imagínate el chiste de mis tetas con Afores de fondo, no hay por dónde cogerlo. Pues yo lo veo, yo lo veo, claro. Creo que no te hace gracia. ¿Qué? Peño, ¿qué hora es? Hostia. Hostia, que ya, que ya, que es el principio del programa ya. Bueno, pero que no tenemos nada que hacer, espérate, y lo pensamos bien, no tenemos... Que no, que no, Paula, que la tele no funciona así. Que tú los horarios los tienes que cumplir, aunque no te ocurra nada. Pues ya, o sea... Pero ya, 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 ya. Vale, vale, vale. Y entonces se acerca una señora al policía y le dice, ¿habéis tus tamis tetas? Y dice, no, pero me gustaría verlas. Llega con el programa empezado. Oye, no quedaba tan mal tu idea. Pues he estado casi cuatro horas en Carrefour. He hecho la compra, me ha devuelto la chica, me ha hecho tomar las vueltas. Y le ha secogido y dice, no, no, las vueltas son vueltas, las tienes que devolver. Entonces se las he dado otra vez y he dicho, pero si son vueltas, me las tienes que dar tú a mí. Me las ha vuelto a dar y me ha dicho, ya, pero son vueltas. Está devolviendo el dinero. Cuatro horas más ahí, ¿no? Cuatro horas. Al final se ha quedado ya la mitad, yo la mitad. Ya, ya. Pasa a veces, sí, sí. Sí, yo creo que suele pasar, ¿no? Los hipermercados. Manuel Bartubal, bienvenidos a los Felices 20, telespectadores. Entonces, Manuel, tengo siempre aquí un vinilo que traigo yo de mi casa que tiene algo que ver con el invitado. Ajá. Entonces, normalmente me documento mucho para saberlo. Entonces, yo he pensado que mientras se formó Biotopía, esta música estaba sonando. Es probable. Porque si hay una tonada, una canción que tenga algo de... que sea retrofuturista, es esto. Sí, sí, sí. Porque es rancio, es vintage, pero tiene ahí como esa computadora musical del futuro. ¿Te gusta esta canción? Sí, mucho. Sí, sí, pero ha sido la banda sonora de la sintonía de Biotopía. ¿A que sí? Totalmente. Si la quieres usar, te dejo, como si fuera mía. La puedes usar, Manuel. Vale. Luego, si me preguntan, diré que ha sido tú el que me ha... ¿Yo qué? El que me ha dicho que puedo usarla. No te he dicho nada. ¿No? Está grabado. Bueno, Manuel, cuéntanos esto de Biotopía, porque es una cosa divertidísima, compleja y quiero que la vueltes tú. Pues Biotopía es una serie, solo que solo se escucha, no se ve. O sea, es un... Esto está muy bien que lo digas así, porque luego hay gente mayor o gente joven que a lo mejor no se entera muy bien de... Y luego no acaban de entender muchas cosas que presenta la gente. Está muy bien matizarlo. Es que me he dado cuenta porque cuando haces lo cuento a la gente, le digo, es un podcast y dicen, ah, es un podcast, digo, sí, de ciencia ficción, ah, hablas de películas, de ciencia ficción, no, 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 es como una... Al final yo digo, mira, es como una serie, lo que te he dicho, que solo se escucha. La gente nos callamos para disimular nuestra ignorancia y eso está muy mal. En el colegio nos decían, preguntar cuando no sepáis, a veces te callabas y tenías dudas, pues, muy bien, explícalo de tu manera. Sí, pues eso, es una serie en formato podcast que empecé a hacer durante el confinamiento. Cuando empezó el confinamiento tenía un par de proyectos en marcha que se quedaron ahí parados y cuando vi que la cosa se iba alargando, pues dije, bueno, a ver qué me invento, ¿no? Y salió esta idea de hacer una serie con cada actor grabándose desde su casa, yo escribiendo y dirigiendo y montando desde la mía, y es una serie de ciencia ficción que tiene formato de boletín informativo, que es un boletín informativo de una comunidad científica en la que el tiempo, la materia y el espacio funcionan de un modo extraño. Entonces, cada episodio es como un nuevo boletín informativo de este lugar. Y en Biotopía todo es posible. Básicamente, sí. Absolutamente casi todo es posible. ¿Hay alguna cosa que te haya dado un poco de miedo decir, madre mía, como esto se cumpla el día de mañana? Pues fíjate que hay cosas que cuando empecé a escribir no habían sucedido, de repente sucedieron cuando, por ejemplo, hay un momento que digo, bueno, va a haber un toque de queda porque hay unos monstruos por las noches. Pues como tres semanas después, llegó la desescalada y dijeron, bueno, van a haber toques de queda. Y fue como, vaya, que... Pues voy a poner esto. Y tiene cierto toque de terror, pero claro, es que estos audios es que se cortan rápido. Si hay algo anticlima, es este... Bueno, pero me ha dado mal el rollo, me ha dado el rollo. Te ha llegado el mal rollo. Te iba a decir que escribas solo cosas buenas. Por si acaso... Si tuvieras algo de Nostradamus. Vale, por lo que pueda pasar. Claro, por si acaso pasa, intenta equilibrar de las cosas buenas y las cosas malas. Vale. Y en esta inmersión de ciencia ficción, o sea, yo creo que ahora mismo cosas que escribes que parecen muy distópicas y que no van a ocurrir, a veces pueden suceder antes que muchos finales de comedias románticas, de rom-coms. O sea, yo da un poco de miedo. Hombre, yo creo que después de lo que hemos vivido este último año y medio, la ciencia ficción se ha convertido como en el nuevo realismo casi, ¿no? Vale. O sea, justo este fin de semana estaba viendo una peli, se llama Little Fish y es como de una pandemia que empieza a hacer que la gente empiece a perder los recuerdos y hay un momento de mascarillas, fronteras cerradas y llega un momento que, claro, que dije, ¿cuándo se ha rodado esto? Y miré si he rodado en 2019. O sea, qué miedo. ¿Qué dices? Algo parecido con Contagio, con la película, ¿no? Sí, sí, total. Bueno, de hecho, en Contagio han cambiado el género en IMDB. O sea, le han quitado ciencia ficción. Ahora es una docuserie. Lo han dejado thriller porque han dicho, bueno, ya... Esto ya es bastante realista. Yo imagino, me imagino yo, en el año 2130, yo que voy a estar vivo, me imagino... Por dos. Tú también, ¿no? Me espero que sí. Claro. Me imagino un programa especial, Manuel Bartubal, hablando de aquella cosa que hiciste, aquel podcast, en el que adivinaste lo que iba a pasar en los próximos 70 años. O sea, pues pasan cosas muy locas en biotopía. Bueno, pero fíjate lo que contó Julio Verne. Es mi responsabilidad, entonces. Es tu responsabilidad, Manuel. Vale. Así que hace el favor de modificar todo. Lo tenés en cuenta a partir de ahora. Para que no nos extingamos como humanos. Me gusta mucho que esto también tenga, a partir del podcast, hay una web con un apartado que podría estar en la página de Inditex, que trabaja con nosotros, donde realmente puedes enviar tus propuestas o incluso a lo mejor tu currículum, si quieres. Hay también un sitio de merchandising para comprar productos de biotopía. Incluso habéis incorporado en el programa muchas de las sugerencias que hace la gente, escribiendo. Sí, sí, lo de la web se me ocurrió cuando ya estábamos terminando el primer capítulo y dije, bueno, ¿esto cómo lo comunicamos? Y me pareció que podía ser gracioso hacer como si biotopía existiera realmente. Entonces dije, vale, pues desde la red social que va a tener biotopía vamos a hacer como existe el lugar fuera real. Y dije, bueno, pues también podemos montar una web. Y ya que me monto una web, pongo también la sección de escribir... O sea, si quieres trabajar en biotopía, manda... Y curiosamente, pues lo que dices, hay gente que ha escrito, o sea, hay bastante gente que ha escrito, entendiendo muy bien el código del programa y haciendo propuestas que encajan muy bien con el tipo de humor que tiene biotopía. ¿Cómo que? Cuéntanos alguna cosa puntual. Pues, claro, lo que pedimos es que envíanos tu proyecto para ver si encaja en biotopía. Entonces la gente envía desde cosas muy locas, la típica de científico loco, a cosas muy bonitas. Estoy buscando la manera de prolongar el momento de felicidad. O sea, esa fue muy chula, decía. O cómo convertir algo así había del sufrimiento en combustible, ¿no? Sí, sí, no, no, ha llegado de todo. Y claro, llegó un momento que dije, vale, ha habido una respuesta tan chula a este gag casi que puse en la web que hay que hacer algo. Y hay un capítulo que directamente lo que hice fue seleccionar unas cuantas que venían bien para explicar cosas de la trama y las introduje. Entonces daba un poco voz a estos oyentes, ¿no? Yo creo que, bueno, como oyente creo que tiene que molar, ¿no? De repente ver cómo tu historia se mete también en la ficción de la serie. Claro, y claro, es que estos oyentes tienen un estímulo con las tramas que tú mismo propones, que tengo aquí unas cuantas, ¿vale? A ver. O sea, cada una da para una película entera. O una serie entera. Intenta ser muy generoso con Biotopía en cuanto a ideas. Intenta meter ahí... Además, algunas tramas se entremezclan. Sí. Un virus de tres metros que se escapa de un laboratorio. Un enlace nupcial entre un robot y un humano, una humana, creo que es. Un meteorito que amenaza con destruir Biotopía. Y un teléfono que te dice lo que quieres oír. Esto es muy bonito. Sí. Pero luego tiene sus efectos secundarios. Luego no todo está bueno con el teléfono, ¿no? Desaparece gente por su culpa y... Esto apetece mucho. Sí, lo del virus aparte, claro, tiene tres metros y el problema que tiene el virus es que no se puede meter dentro de ningún organismo porque no cabe. Entonces es un virus que al final se queda deambulando por allí y más que un virus peligroso es un virus pesado porque intenta meterse dentro de la gente y no lo consigue. Y todo este formato que le das ahora, o sea, el podcast está cambiando. O sea, hay algunos que son a modo de documental, de repente esto es informativo, o sea, boletín informativo. No sé si para la segunda temporada habrá un giro aquí, no lo sé. Lo que sé es que en el último capítulo de esta has dicho una cosa muy inquietante. O sea, hay un mensaje que es como no nos busquen, como que esto se va a destruir, no quieran saber más de biotopía. No sé si puedes contar aquí algo, alguna exclusiva, ya por algún sonido para la segunda temporada. A ver, ¿qué sonido? Pues a ver, si dices algo muy guay, te pongo esto. Y si dices algo que ni fu ni fa, el reloj de cuco. Así que lo que tú quieras. Bueno, a ver, la segunda temporada la estoy escribiendo y la idea es que cuando volvamos a escuchar Biotopía el tiempo ha pasado. Es decir, no es que vayamos a escuchar como el boletín siguiente, sino que todos estos meses en los que nos estamos escuchando... Han pasado cosas. Está sucediendo y han pasado muchas cosas. A mí me gusta eso. Entonces, claro, lo que voy a buscar un poco en la segunda temporada es un poco como el inicio de la primera, que realmente cuando arrancaba la serie tampoco se ve muy bien qué estaba pasando. Entonces digamos que van a ver como unos nueve meses ahí entre medias que no sabes qué ha pasado. Y te cuesta un tiempo hasta que coges el hilo. Eso me gusta menos. No, pero es divertido, es divertido. Te prometo que va a ser divertido. Bueno, la verdad es que sí. Sí. Eso es un vaivén de emociones. Es como Biotopía. Esto es Biotopía. Este programa, este late, igual encajaría en Biotopía. No lo sé. Podría encajar. Tienen sus propios late. O sea que... Sí, sí. Podría... Tienes además una nueva ficción sonora, que es thriller. Sí. No tiene nada de cómico. Que además la tienes en un cajón ya desde hace unos meses. Sí. ¿Cuándo se puede...? Te puedo seguir poniendo aleluyas si me cuentas más exclusivas. No sé cuánto me puedes contar. Bueno, esto ya es un poco exclusiva. Sí. No, ahí sí que tengo precisamente uno de los proyectos que se quedaron ahí un poco congelados cuando llegó el confinamiento fue esto. Fue otra ficción sonora que tenía escrita ya. Que no la he escrito yo solo. La he escrito con Karen Pacheco. Esto es exclusiva. ¿Esto es exclusiva? Pues te lo pongo. Sí. Y sí, no, no. Este se quedó ahí paralizado porque este sí que tenemos que grabarlo en estudio. Entonces lo conseguimos ya grabar el año pasado y ya está listo, empaquetado. Estamos esperando ya que se estrene. Y con suerte creo que sea este verano ya cuando salga. No puedo contar mucho más. Vale, no. Está bien. Está bastante bien. Está bien. Puedo decir que es cinta ficción, que no es como, lo has dicho tú, no es como Biotopía. Es más thriller y tengo muchas ganas de que se estrene para que la gente lo pueda escuchar. Maravilla. Está bien todo lo que haces. Para ti es barato. O sea, que de alguna manera en cuanto tu idea llega y les gusta, si luego encima se puede realizar de una manera muy económica, pues todavía mejor. Pero ¿cómo llevas tú que el podcast se asocie a estar escuchándolo mientras haces otras actividades? Es como la radio. Lo que te hace compañía, te estás prestando atención pero estás haciendo otra cosa. O tú eres de los que quieres que te escuchen solo a ti. No, yo lo llevo bien. O sea, creo que precisamente una de las cosas buenas que tiene el podcast es eso, que puede encontrar huecos que no encuentra. O sea, cuando estás viendo una serie o una peli estás delante de la pantalla y estás haciendo eso solo. En cambio creo que el podcast precisamente te permite, pues cuando sabes a correr o estás ordenando en casa o lo que sea, tenerlo. Y yo lo hago. O sea, yo cuando salgo a dar vueltas por un parque que tengo la de casa me llevo mis podcasts y voy escuchando. Sí que pasa que a veces llega un momento en que he llegado a estar ya sentado en casa escuchando porque estoy como metidísimo y quiero seguir... Eso es muy bonito, pero tiene un poco la esencia de boletín informativo, de un telediario. Al mediodía nadie nos sentamos a ver las noticias sin hacer otra cosa. Sí, sí, sí. Siempre las colocan ahí sutilmente en la hora de la cena y de la comida para que estés haciendo otra cosa. Para que te siente mal la comida. Es el fin para que luego ya acaban las noticias, vas al baño y pones... Joder, nunca está el váter aquí cuando lo necesito. Así. Muy chulo este sonido. Bueno, se dice que los podcasts, los millennials, gracias a los podcasts han descubierto la radio. Y yo con la tele he descubierto a mi millennial favorita, Paula Púa. Chicos, no toquéis nada, no toquéis nada, no toquéis nada. O sea, lo siento, pero hoy no traigo sección porque ha pasado algo, o sea, han asesinado al streamer de moda. Ahí va. Manuel, tú que eres aficionado a crímenes y los haces también, acompáñame, vamos a buscar pistas. ¿Sí? Al cuerpo. Venga. ¿Pero cuándo ha pasado esto? Uy, qué tensión, qué thriller. Hay una nota, ¿no? Aquí parece que hay cosas. Con cariño a Ana. Puedes tocarle, pues, mirad lo que hay de abajo, pues, puedes tocar, puedes tocar lo que quieras. Hay un disco ahí también. ¿Un disco de qué? De Mecano. Con cariño a Ana. Parece que Manuel ha encontrado un disco de Mecano. Es que es lo único que sé imitar, entonces toca sacar de partido, tío. ¿Un disco de Mecano? ¿A quién le gusta Mecano en este programa? Este programa lo haría serraco en el logopeta. Mira. Anda, Aníbal, puede ser. Mira, mira lo que hay aquí. Una entrada para la chocolate. La ruta del bacalao. Madre mía. Aníbal, dilo. ¿Que diga qué? Pues que has sido tú el que ha matado al streamer de moda. Mira, chicos. Ay, sí, he sido yo. Ay, sí, es que he sido yo. Se me fue la mano. Llamadme especialita, pero yo no quiero copresentar con un asesino en serie. ¿En serio? En serie. ¿En serio? En serie. Así que, por favor, que alguien se lo lleve. O sea, que alguien lo arreste, que alguien se lo lleve. Por favor, yo con esta persona no puedo trabajar. Estoy muy arrepentido. Pero no me da que tener el streamer de moda. Mira, Paula, yo te sigo el teatrito hasta donde tú quieras. Pero te lo voy a consentir en un late que utilices al mismo actor para que haga de muerto y de policía. Porque eso no lo he visto yo ni en una matrimoniada de televisión española. Es que no tengo presupuesto. Que estos sonans. Que no tenemos presupuesto. Haz un podcast. Como hace Manuel. Hazte un podcast. Hazte una cosa chiquita. Una cosa chiquita donde no uses mucho. Yo no sé cómo puedes haber tenido la idea de renovarla para la segunda temporada de Ciotopía. Que esta es un poco exclusiva. ¿Exclusiva? ¿Exclusiva? Bien. Bueno, ¿esto tú no sabías, Paula? Yo leí cosas. Yo supe cosas, sí. ¿Cómo que supe? En su momento me dijiste cosas. Ah, te dije algo ya. Me dijiste algo. Pero allá como... Pero hace mucho, ¿no? Se te ha olvidado ya. Hace muchísimo. ¿Y cómo sabías tú esto? La magia de... La magia de la televisión. Pero estábamos hablando de mí. Y de mi personaje en Biotopía. No, no. Yo pensaba que esto era como una exclusiva más fuerte. Sí, no, no. Así se me ha vendido, ¿no? Así se me ha vendido. Esa es la verdad. De equipo de guión me han dicho, oye, que no se entere Paula, pero tal. Y ha sido una mierda, la exclusiva. Me han dicho que te dijera yo, pero lo ha dicho él. No, pero de hecho me acuerdo de lo de Podium Podcast. Sí, sí, sí. A mí me lo comentaste en algún momento. Sí, pero como de pasada y tal. Sí, de pasada. Pero bueno, eso es la confinación, que estoy escribiendo ya tu personaje, o sea que... Vale. A ver qué música tenemos por ahí. ¿Qué música tenemos por ahí? Tenemos una música, 1938, vamos a hablar de Orson Welles. Ahora sí, la guerra de los mundos, porque vamos a hablar de ¿Todo está bien? Vale. Aquel hilo que lanzaste en Twitter en 2017 fue aterrador. ¿Conseguiste engañar a mucha gente? Sí, tampoco era el objetivo, no te creas. No era tu objetivo, pero mucha gente se preocupó. ¿Por qué no? Por si había de verdad un doble de ti siguiéndote en tus vacaciones. Sí. ¿Tú avisaste antes a familiares y amigos para decirle, oye, esto que voy a contar es mentira? No, no, la única que lo sabía era mi novia, que era quien estaba conmigo. ¿Solo tu novia? Sí, sí, sí. Sí, no, y para mi sorpresa es verdad que hay amigos y amigas que se preocuparon bastante de, oye, pero esto va en serio. Gente que pensaba que igual se me había ido un poco la olla. O sea, más que porque tuvieras un clon, porque estuvieras loco. Sí, básicamente, sí, sí, sí. Recuerdo una llamada con un amigo que me dijo, pero ¿todo bien? Y yo, sí, sí, ¿por qué no? Bueno, es que esto que estás poniendo en Twitter... Claro, tú no te esperabas que fuera un trending topic a nivel mundial. No. Eso no te lo esperabas. No, no, de hecho, yo, si os digo la verdad, yo pensaba que todo lo contrario, que perdería seguidores, dirían, ¿qué haces ese tío contando aquí esto? O sea, Twitter tampoco era para eso, ¿no? Y no, no, fue una sorpresa ver cómo aquello iba creciendo cada día de una manera, no sé si decir descontrolada o qué, pero vamos, sí, sí, de una manera muy loca. Y uno de tus objetivos era, voy a intentar engañar a la gente y que se piensen que era verdad. Porque había cosas como, por un poco exageradas, que decías, vale, esto no es, pero muchas veces lo veía. No, no, claro, claro, yo mi sensación era de, a ver, ya tenía un arranque un poco novelesco, lo de ando de vacaciones de hace un par de días, en un hotel cerca de la playa, y yo creo que ya, o sea, mi sensación era que la gente sí que se iba a dar cuenta de que era ficción, ¿no? Y ya pues la gente diría, bueno, pues sigo leyéndolo si me interesa o no. Pero no, hubo gente que hasta el final mismo estuvo como queriendo creer y fue una manera de darte cuenta ya de, bueno, darme cuenta, ya lo sabía, pero fue la confirmación de que, un poco del poder de las redes, ¿no? De lo fácil que es colar como, como falso, o sea, como falso algo. Claro, claro. Pero sí, pero yo creo que fue muy divertido y que la mayoría de la gente sí que entendía el juego y, y es lo que, lo que siguen haciendo, ¿no? Como jugar conmigo, o sea, es un poco el jueguecito de decir, venga, vamos a hacer que esto es verdad, porque si no lo pasamos todos bien. Yo recuerdo además, me hizo mucha gracia, ahora que has dicho lo de más seguidores y tal, que Letizia Sabater, recuerdo, que puso, qué tonto, si hubiera dicho que era todo verdad, no, habría, no perdería seguidores. Y ya lo que dijo creo que fue, claro, es que uno de los últimos tuits, ha sido todo mentira, y dice, qué tonto, en vez de dejar dicho que es una historia, no mentira, porque yo creo que estaba preocupada en el fondo por mí, como diciendo. Sí, 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 como pobrecito, lo ha hecho mal al final. No sé si le contestaste o hablaste con ella. No, 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 que va, que va. No, no, pero me encantó. Pues la tuvimos aquí a Letizia. Sí, lo sé, lo sé. O sea, que un crossover, Letizia, pero en el actual... Pues mira, para la segunda temporada. Para abrir la segunda temporada, igual. Claro, puede estar bien. Sería maravilloso. ¿Y dónde están los límites de usar las redes para hacer algo así? O sea, tú coges y cuentas algo como si fuera verdad y es ficción. O sea, al final esto ocurre un poco a diario, ¿no? O sea, en nuestras redes al final damos una cara que tampoco exactamente era nuestra, o incluso hay gente que va más allá y pone un avatar que ni siquiera se corresponde con su imagen real y etcétera, etcétera. Yo, para mí, un poco el límite está en el objetivo que tengas. O sea, mientras tu objetivo sea entretener y no hacerle daño a nadie. Claro. No iniciar una guerra entre dos países. Por ejemplo, ahí estamos. Yo creo que el límite está ahí. Sí, está ahí un poco el límite. ¿Cuál es tu objetivo? Pues mira, me apetece que estos dos países entren en conflicto. Pues para. Ahí no. Censúrate. Claro. Pero Eurovision es un poco eso en realidad, ¿eh? Eurovision es eso. Todos los años jugaba con fuego Eurovision. Eurovision es eso. Mira, estamos viendo imágenes, esto es de John Peele, ¿no? Cuéntanos la historia de cómo surgió el cómic de un mundo menos real. Sí, pues este cómic es una colaboración que hice con Javier Olivares, el dibujante, y fue para el diario Ara, que es un periódico de Cataluña, que todos los años cuando coincide con el sound del cómic de Barcelona, lleva ya como tres o cuatro años haciéndolo, lo que hacen es que quitan todas las fotografías del periódico y todas son ilustraciones y algunos artículos directamente se hacen en formato cómic. Entonces, hace como un par de años me llamó, esa es la portada, que aparte fue portada la historieta también, me llamó Xavi Serra, que es periodista del periódico, y me dijo, estamos buscando temas para el especial del salón, tal, ¿se te ocurre algo? Y yo justo estaba con estos temas, un poco a raíz de los hilos de Twitter, de los límites un poco de la realidad de la ficción, lo fácil que es colar contenidos falsos como ciertos, y se lo comenté un poco un par de ideas y preparamos esa historieta. Y todo vino por una noticia falsa, en la que supuestamente Obama le había llamado imbécil a Trump. Claro, arrancaba todo, el arranque de la historieta era, puse un vídeo de Jordan Peele, el director de A.S. y déjame salir, déjame entrar. Sí, y también, es también el director de Antebellum, pues productor de Antebellum. Productor, claro. Productor de Antebellum, sí. Y sí, sí, es un vídeo que hizo para BuzzFeed, que era Obama hablando, diciendo, llamando capullo a Trump, o no me acuerdo bien, y luego veas que no, que realmente no era Obama, era Jordan Peele imitándole, con un deepfake habían cambiado los rasgos. It's a dangerous time. Pues esto puede provocar guerras, guerras intentas, y más trispaciones. Claro, de hecho, ellos un poco lo que buscan con este vídeo es demostrar esto, lo fácil que es hasta colarte un contenido a este nivel. Claro, de hecho, podría estar Nacho Vigalón de la Unión presentando este programa, gracias al deepfake. A ver, Lola Flores, ¿qué te pareció el anuncio de Lola Flores? El acento. ¿Qué es el anuncio de la gente? ¿Sabes que me ha llamado Lola Flores? Dinos tú, Lola Flores, dentro del cuerpo de Manuel Bartúbal, ¿cómo has hecho este efecto? ¿Tú quién quieres ser? ¿Obama? Yo quiero ser Obama, sí, siempre he querido ser negro. Pues nada. Y hombre, y poderoso. Cortadme, cortadme. No, pero bueno, yo también creo que estas historias de ficción de Twitter también al final se vienen un poco para esto, para que la gente también diga, ostras, espérate que igual aquí todo lo que estoy leyendo no es cierto. Ya está chispeando, ¿eh? Uf, chispeando no, está cayendo un chaparrón. No, digo, a ver si creo la ilusión esta mágica de que hay un efecto de audio y la gente es un caso y piensa que llueve de verdad en el platón. No, no, no. No se ha conseguido, ¿no? Bueno, pero yo creo que está bien el objetivo. Intento. Los Felices 20 Los Felices 20 Desde aquí, desde Rodeo Chiquilis, te aconsejamos la nueva alarma. Aníbal, Aníbal, que ha llamado a tu vecino, que ha sonado la alarma de tu casa. No me jodas. Sí. Adiós. Manuel, que estábamos hablando de tu hilo y yo recuerdo el verano... Es que siempre tiene que llamar un brazo. Yo recuerdo el verano de tu hilo, mi madre y yo, enganchadísimas, de oye, es lo que ha puesto Manuel, lo que acaba de tuitear. ¿Tú qué recuerdas ese momento? O sea, lo más raro que te han dicho por el hilo o en algún sitio te han dicho oye, Manuel, también. Yo creo que el sitio más raro en el que me ha reconocido después del hilo fue hace como dos, tres años que tuvieron que operar a mi hijo de una cosita y el momento de estar ya como esperando porque él estaba en quirófano y estábamos ahí mi novia y yo esperando, se acerca una enfermera y me dice perdona, Manuel Bartual y yo, claro, yo súper agobiado como aunque era una operación en la tontería era como bueno, qué pasa, qué pasa. No, sí, perdona, es que tu hilo, aquel verano, en las guardias me lo pasé súper bien y yo, ya, ya, pero ¿cómo está mi hijo? Está vivo. Claro, el límite entre ser profesional y ser fan. Sí, sí, sí. No, no, claro, pero al mismo tiempo fue muy bonito. Decir, joder, hasta las guardias de aquella noche, qué guay y tal. Qué mentira, lo de la alarma. Manuel, tú has hecho todos los formatos. Cine, videoclips, podcast, cómic. ¿Tú dices cómic, te veo o dices nueve la gráfica? O sea, hemos tenido un debate, tío, en la reunión de guión que yo no necesito que me aclares esto. Yo, cuando he hecho cómic, he hecho cómic, no he hecho novela gráfica, porque no es lo mismo, ¿sabes? Claro, pero ¿y el cómic y te veo en qué se diferencia? Bueno, te veo es... Es que tiene muchos nombres. Te veo es un poco como lo... Se llamaba hace más tiempo. Más rancio, ¿no? Un poquito más rancio. Sí, a mí me gusta mucho te veo. A mí también, la palabra es muy buena. Sí, sí, ahora se dice más cómic, ¿no? Pero, bueno, te veo bien un poco más lo que dice Aníbal, de una época más vieja una igual, ¿no? Sí. Sí, y novela gráfica es un poco ya pues una historia más completa, más larga. Pero yo, cuando he hecho cómic, he sido besos cómic. O sea, historietas para el jueves y para otras revistas. Y tú, por ejemplo, ¿todos estos formatos te valen para ensayar el siguiente, para experimentar? Porque, por ejemplo, tengo aquí que el cómic Bienvenidos al futuro te sirvió como para ensayar de utopía. Pues yo creo que sí que me sirven para ensayar, pero sin ser de todo consciente. O sea, como que yo voy haciendo y al final, cuando hago luego otra cosa, es verdad que recojo un poco cosas que he hecho antes. Entonces, Bienvenidos al futuro. Es una serie que publiqué en Orgullo y Satisfacción, que es una revista que montamos un grupo de dibujantes que nos fuimos el jueves. Y yo creo que es de los cómics que he hecho el que más me gusta, porque es un poco ya el que más hizo lo que me dio la gana. Y era una historia de una familia que vivía en la España del año 2100 y de algún modo, de hecho, hay ideas que no llegué a desarrollar en Bienvenidos al futuro que las he recuperado para la Biotopía. Aprovechando un poco también que es una historia de cineficción. Si no me falla la cabeza, creo que eres el tercer invitado que se salió del jueves. ¿Qué pasa por aquí, por este sofá? Y estuvo en Orgullo y Satisfacción. Pepe Colubi y Paco Alcazar. Ah, claro, Pepe también vino, es verdad. Estuvieron aquí los dos. Y no sé, creo que ya podemos coleccionaros. O sea, creo que vamos a hacer un monográfico de gente que ha salido el jueves y que es luego Orgullo y Satisfacción. Sí, bueno, no sé, fue una movida, ¿no? Sí. ¿Quieres que hable de esto? Sí, un poquito. ¿Fue censura o algo más? Sí, no, bueno... O ganas también de formar otra cosa. No, a ver, lo que pasó fue que en 2014, cuando se hizo el... se anunció la proclamación del... Bueno, el cambio de poderes, ¿no? Del antiguo rey al actual rey. El jueves iba a sacar una portada que desde el grupo editorial al que pertenece pues la tumbaron. Entonces, hubo dos dibujantes, para mí, míticos del jueves, que son Álvar Montéis y Manel Fondevila. Manel, concretamente, era el dibujante de aquella portada que dijo, bueno, pues... no sigo en la revista porque no... O sea, entendía que su contrato con los lectores se había roto y decidió dejar la revista. Entonces, hubo un grupo de dibujantes que a raíz de su marcha, de la de Albert y la de Manel, también decidimos sumarnos. Y, no sé, para mí es que... Yo entré el jueves un poco gracias a ellos. O sea, ellos estaban... Claro. Estaban director, cuando yo entré, Manel fue el que me dijo envíale cosas a Albert, tal... Y, no sé, que ellos dos se tuvieran que ir por este motivo, pues dije, pues no... Sentiste que tenías que ir detrás de tus padrinos. Sí, y el Willy Satisfacción realmente lo montamos de una manera muy improvisada. O sea, fue... Al principio no ibas a decir que una revista. Fue un número especial que sacamos todos los que nos fuimos en digital y funcionó muy bien. Así que decimos, pues monté una revista que duró casi cuatro años. Claro. Y en digital, eso sí, lo estuvimos publicando y... Y de Sexorama, ¿qué opinión te merece ahora Sexorama? Que fueron muy populares tus situaciones para el jueves de Sexorama. Pues Sexorama es una serie de otra época. De otra época, ¿no? Sí, sí. No, no, es... ¿Ha cambiado mucho nuestra visión del sexo? Sexorama la tengo... La tengo bajo tierra y enterrada. No es algo de lo primero que presentas, ¿no? Cuando vas en tu portafolio, no presentas el portafolio este de esto es lo primero que hago. No, o sea, a ver, le tengo mucho cariño porque es la serie que estuve dibujando... No pertenece a la época, ¿no? Claro. Sí, a ver, es una serie que estuve dibujando siete años en el jueves. Yo llegué al jueves precisamente porque me hicieron... O sea, había un tema que estaban buscando a alguien para hacer que era hacer una serie de Sexo destinada a un público un poco más joven de la revista. Me la propusieron a mí y, vamos, a mí como si hubieran propuesto una de bomberos o de panaderos. O sea, me da igual. O sea, yo quería publicar y es que básicamente si te dedicas al humor, al cómic de humor en España puedes hacer dos cosas. O prensa, que a mí no me interesaba, o el jueves, que eran las opciones que había. Entonces, nada, yo me puse a hacer Sexo en su día y es verdad que ahora cuando lo veo me di cuenta de que manejaba unos clichés y unos tópicos que ya habían un poco cerrado. Entonces, ahora ya me da miedo abrirlo. Es un poco lo que dijo que al final la comedia envejece muy mal y que la guerra de sexos envejece mal. Sí. A ver, pero a ver, pasaba con Sexo en el año y pasa con otras series de la época que las ves ahora y dices, ostras. Pero eso pasa mucho, claro. Este, perdón, a este sí que le tienes más cariño. A este tengo más cariño. Es Gae. Sí, sí, esto es una serie más cortita que hicieron el jueves que fue, ¿os acordáis cuando salió aquella noticia de un directivo de Das Gae se cuela en una boda para... Pues con esa noticia me propusieron hacer una serie también en el jueves y me sonaba tan aventura de Mortillo y Filemón que dije, o sea, pues es el momento un poco también de rendir cuentas con lo que yo he mamado de pequeño, que es todo bruguera y me inventé esta serie que de hecho la estuve, se publicó en una sección que luego se hace lo de la revista, pero en el jueves pasa una cosa y bueno, sigue pasando que cada cierto tiempo hay como un extra en el que se pone un tema y todos dibujan de esa parte de su serie y dibujan alguna historieta extra sobre ese tema. Entonces lo que hacía era que recuperaba siempre a este personaje porque le tenía mucho cariño. Aparte me hacía mucha gracia como coger un poco las formas de bruguera y trármelas a un tema actual. Es muy bonito. Las limitaciones económicas, Manuel, en tu caso siempre juegan a tu favor. O sea, es decir, a ti te dicen Manuel, tenemos muy poco dinero y tú aún así entregas una genialidad. Estás mal acostumbrando a los productores porque van a querer contar contigo y van a decir mira, Manuel, es súper guay porque le pagas cuatro duros y te hace una cosa. Pues imagínate si te pagarán más. Manuel, con un bocadillo de chope tiene que hacer una obra maestra. Si te pagarán más. Nosotros aquí rechazamos, nos ofrecieron un millón de euros por programa. Dijimos no porque eso va a arruinar la creatividad y la calidad del programa. Lo dijimos llorando, pero lo dijimos. Exacto, queremos ser humildes, lloramos muchísimo. Pero es una decisión que sabemos que luego va a estar ahí en internet y va a quedar muy bien. Has hecho de todo, has hecho de todo. Has hecho también cine, como decía Paula. Todos tus secretos. Es una peli premiada de 2014. Se hizo con poco dinero. Con muy poco. Con muy poco. ¿Y qué recuerdos tienes de esto y de qué habla un poco? Del peligro de las redes, creo, ¿no? Sí, Todos tus secretos es una peli muy pequeñita que hicimos para un proyecto que se llamó Little Secker Film por Calle 13 y luego tuvimos un recorrido por el festival y es una peli que la particularidad es que toda la película está en la pantalla de Vida 9. Entonces, cada uno de esos recuadros pertenece al punto de vista de la webcam de cada uno de los protagonistas. Este es el trailer que montamos con un vídeo que en aquella época salía de Facebook, que te hacía como un resumen de tu... y lo aprovechamos para hacer como el resumen de la vida de los personajes. Y el lema de la peli, que era ojalá mis mejores amigos nunca sepan lo que pienso de ello. Sí. Vale. Sí, a ver, Todos los secretos es como un... A mí me gusta decir que es un thriller entre amigos. Es como una historia de amistad, pero pasada por el filtro de las redes sociales. Y un poco la tesis de la peli es que las redes sociales al final como... Bueno, internet en general como que van siempre como dos pasos por delante de nosotros. O sea, como que cuando terminamos de acostumbrarnos o casi a lo que nos han dado de repente ya ha cambiado por completo el escenario y cuesta un poco... Eres el Julio Verne, definitivamente, de nuestro siglo. Es que te adelantaste porque yo recuerdo que luego vinieron películas posteriores, Searching, creo que se llamaba una... Está muy bien Searching. Sí, me encanta esa película. Películas que transcurren, ¿no? Dentro de... Hay otra de terror, hace poco, ¿cómo se llama? Recuérdamela. Host, no, ¿cómo es? Sí, ¿sí, ¿cómo dices? La de... Esta de terror. Terror, sí, que fue muy popular hace unos meses. Ahora no me acuerdo. Sí, que es una llamada, es por una llamada de Zoom. Efectivamente. Open Windows. Tiene un poco más... No, no te voy a poner nada. No, Open ya tiene tiempo. Eso también se adelanta un poco con sus distopías. son del mismo año todos sus secretos siempre en Windows. Open Windows, ya está. Los Julios Verne de la distopía. ¿Y hay algún plan de película pronto? O hay que estar al primero. Ojalá. Sí, estoy escribiendo cosas, pero nunca le sabe. Con esto del audiovisual es más complicado que el solo audio. Por lo que sea. Por lo que sea. Sí, es que me está... Es que hablamos de cine y ya me huele a palomitas. Sí, ¿no? Me huele a Mariona Teres. Hola, ¿qué tal? Hola, Mariona. ¿Qué tal? Aquí mi sección cine, ¿no? Qué guay. Bueno, Manuel, Mariona trae una sección de crítica de cine, también es actriz, y ella viene y nos cuenta siempre, sobre todo, críticas a películas, series, y nos aconseja qué ver, qué no ver. Muy interesante. Mariona, ¿qué nos traes hoy? Hoy os traigo info. Info. Sí, os traigo un info increíble. Porque, bueno, hoy es el día mundial del friki, no sé si lo sabéis. Ah, sí. Bueno, pero... Perdona, Mariona, pero es que el programa de hoy no se emite hoy. Estamos grabando el día del friki, 25 de mayo, pero no se emite hoy. Ah, ¿y entonces qué día es? Creo que es el 1 de junio o el 3 de junio. hostia, pues entonces me pido, que tengo médico, no llego. Mariona, Mariona, un momento. Ya, pero no puede jugar con esa distopía. o sea, no llegas, pero que no es todavía el día 1. O sea, es 25, es la tele, es la televisión. Estamos en el día mundial del friki. Eso es. Sí. Vale. Bueno. Bueno. Pero no te vayas. Que siga, que siga. Que vale, que sí, que me da igual porque los tres tenéis una cara de friki increíble. Vale. Gracias. Entonces os voy a dar una info calentita, calentita que me llega. Mira, lo voy a leer, ¿eh? HBO comenzó el lunes 26 de abril la producción, el rodaje de House of the Dragon, la primera secuela de Games of the Trons. ¿Por qué? Ay, qué recuerdos. Y se estrenará en 2022. Vale. Bueno. O sea, ¿qué os parece? Yo es que ya lo, yo ya... Yo también lo sabía, sí, sí. ¿Tienes algo nuevo que aporte? Vale, esto lo sabíais, pero traigo una info. Algo que no pueda estar en Yahoo. Vale, ok. Van a rodar en España. Bueno, ya lo hicieron con Juego de Tronos. Sí, rodaron bastante en España. Bueno, pero va a ser otra ciudad. ¿En qué ciudad en esta ocasión? Ahora mismo no lo recuerdo, la verdad. Pero sé que no es la misma de antes. Vale. Increíble, ¿eh? Sí, sí, es increíble. sí. A mí me gustaría, estoy intentando cubrirlo, ¿no? Para cuando estén aquí, como cuando cubrí líneas paralelas, madres paralelas, perdón, y lo estoy hablando con Pity Alonso muchísimo, a ver si podemos meternos por ahí y cubrirlo. Vale. Bueno, la verdad es que no sé si el programa se va a emitir la semana que viene, o a lo mejor dentro de un año, igual jugando un poco a las distopías, podías hacer ya la crítica de... Ay, sí. Pues se emitía el año que viene el programa la crítica de la serie, si la hubiera visto. Con un... Claro. Mariona es que tiene una técnica. Bueno, cuéntanos, díos la crítica. para hacer críticas increíbles. Y luego te cuento la... Una crítica de cine no le da tiempo a verlo todo, ¿no? Entonces, ahí está. Y tengo un método, venga va, te lo hago. Y además, esta crítica viene bien para inglés y español. Ajá. Porque la palabra, tanto en inglés como en español, es la misma. Bueno, termina igual. A ver, espérate que te lo busco. N. Curioso. Vale. Vale, pues, eh... ¿Esto qué? Vale, pues diría, notablemente novedosa y nutritiva. Mariona, tienes. Mariona coge la última letra del título que va a hacer la crítica y busca tres adjetivos que empiecen por N en este caso. Todo encaja. Todo encaja. Pero te he adivinado la película ahora. No. Igual no hace ni falta. No hace ni falta. No, igual no hace falta verla. ¿Quieres que te haga una crítica de algo? Si quieres alguna película, tienes algo que te gustaría, un clásico de cine quizás, Mariona te puede hacer una crítica. Todos tus secretos. Por ejemplo. Todos tus secretos. Una película de manera virtual. ¿No? Todos tus secretos. Acaba en ese. Simétrica, sabia y salubre. Perdona, Mariona, perdona. Sí, sí, sí. Sí, sí. Simétrica, sabia y salubre. Mariona Terez. Bueno, si lo de simétrica tiene algo de sentido por las ventanitas y tal. ¿Has dicho salubre? Salubre, me gusta. ¿Y la segunda cuál era? Kenny Bollero. Sabia. Sabia. Todo lo que haga Manuel Bartuales. Está increíble. Mariona Terez. Y abajo podría poner el país, fotogramas, el mundo, lo que quieras. Vale. Los Felices 20. Los Felices 20. ¿Cuántas estrellas? ¿O no eres crítica de estrellas de poner estrellas? La estrella me cuesta más. Me cuesta porque ya te digo que la vea todo. No lo ves todo. Vale, Manuel, muchas gracias por acompañarnos en Los Felices 20. Me gusta siempre despedir el programa con una pregunta de estas que dices que guay que se la hagan el invitado porque nos ayuda a conocerlo un poquito mejor. Manuel Bartuales, ¿playa o montaña? Joder, ya nos ha vuelto a pasar. Aníbal, pero por más tiempo. Es que, Mariona, es que tenemos como un parquímetro de invitados y yo pago porque estén X tiempo y es que había pagado... Paga muy poco. Paga muy poco. Es que he pagado 30 minutos largos, 39 o algo así, el programa dura 40 y se ha ido el invitado. Pero es que ya para lo que estaba contestando tampoco voy a pagar más. Era aburridísimo, la verdad. 20 céntimos no los pierdas. Bueno, pero si quieres meter algo más o no se puede arrepender. No, mira, con lo que no he pagado de más, vamos y nos tomamos algo y ya está. Vale. Me parece perfecto. porque vamos para allá en montaña. y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.